Es un refuerzo para trabajadores informales. Está pensado para personas que no reciben ningún tipo de ayuda o asistencia del Estado, es decir, que no son ni monotributistas, no tienen ningún registro, no tienen un potencial trabajo, no reciben, no sé, progresar, ningún tipo de prestación del Estado. Hasta el momento se inscribieron 2 millones y medio de personas. El cálculo inicial que se había realizado respecto de los argentinos y argentinas que estarían en condiciones de recibir el refuerzo eran 3 millones de personas en total, así que, bueno, probablemente se llegue a ese número. Y la forma de inscripción puede ser a través de la página o también acercándose a las oficinas de ANSES. Hay que tener en cuenta que tenemos que venir con nuestro DNI y un CBU. El CBU tiene que ser bancario, no puede ser de una billetera virtual. Y claramente se necesita porque es la cuenta en donde finalmente, y si es aceptado, se va a depositar el dinero. Quienes se inscribieron hasta el 9 de octubre, recibieron la primer cuota hasta el 17 de octubre. Y quienes se inscribieron después del 10, y porque, bueno, una vez que vos te inscribís, además, pasa un proceso de análisis, van a recibir las dos cuotas juntas, son 96.000 pesos, en el mes de noviembre. Bien, ¿tiempo entonces hasta el martes? Hasta el 31 de octubre hay tiempo para inscribirse, tanto en el refuerzo como es la fecha también de vencimiento del crédito para trabajadores en relación de dependencia. También la fecha límite es el 31 de octubre. Bien, ¿siguen con los operativos de la ANSES los días sábados? Este sábado vamos a hacer un operativo de créditos de jubilados y jubiladas. Entonces, como siempre les pedimos que saquen el turno previo, es una política que tiene afectación presupuestaria, y el turno lo que permite a la Administración Nacional es calcular el volumen de dinero con el que va a tener que contar para cubrir estos créditos, por eso se exige un turno previo. Y además vamos a estar recibiendo también aquellos trabajadores en relación de dependencia que, habiendo iniciado su trámite de crédito a través de la página, ya tengan el código y quieran venir a validar. Estamos todos los días de 8, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, y este sábado y el sábado que viene vamos a estar de 9 a 12.